¿Consideras que tú como líder tienes que ser el más inteligente de tu equipo o el menos inteligente? Hola, soy Víctor Toscano y en este video te vamos a hablar de la clave número 6 del liderazgo. Crece con humildad. Hola, soy Víctor Pérez. Crecer con humildad es entender que no puedes hacerlo tú solo. Necesitas un equipo de colaboradores, necesitas rodearte de personas que complementen tus habilidades. Un verdadero líder reconoce que no es un producto terminado y que no es el mejor del mundo, que necesita rodearse de personas más especializadas que él y así entre todos como equipo van a complementar sus talentos. Efectivamente, si tú trabajas de manera humilde vas a ganarte el respeto de tus colaboradores y la gente que esté alrededor de ti. Ya quedó atrás, Víctor, ese viejo paradigma del jefe autoritario que en base a su autoridad quiere hacerse respetar, quiere dar órdenes y ese que nunca acepta que se equivoca, que piensa que siempre tiene la razón, que es el mejor de todos y que por eso lo tienen que respetar. Hoy en día te tienes que ganar el respeto de tu equipo y de tus seguidores en base a tu humildad. Recuerda que si haces esto vas a garantizar resultados constantes y concisos y más que nada sostenibles a largo plazo. Sí, porque si yo no soy humilde, si yo no reconozco que no soy un producto terminado y estoy en un proyecto importante, ¿qué es lo que va a pasar, Víctor? Que voy a ver problemas, va a haber conflictos, voy a cometer errores, no los voy a reconocer y voy a fracasar. En cambio, si tengo la humildad de saber que necesito asesorarme de personas más especializadas que yo en mi equipo, que necesito leer, informarme más, capacitarme, seguir creciendo, voy a garantizar el éxito de mi proyecto. Y si tú aplicas lo que te vamos a mostrar a continuación, vas a garantizar el éxito en tu proyecto. Algunas personas incluso lo ven como no tomar lo personal y no siempre buscar estar en lo correcto, sino ser flexible y poder trabajar y llegar a acuerdos. Sí, saber reconocer si el otro tiene la razón en esta ocasión. Si tú tienes la razón, no esperar a que el otro venga y te lo reconozca tampoco, sino simplemente dejar que las cosas fluyan en base a los resultados. Y vamos a pasar a los pasos que tú necesitas seguir para crecer con humildad. El paso número uno, ¿cuál es, Víctor? Sería mantenerte aprendiendo. Tú debes visualizar que ahorita la información es abundante. Hay libros, hay recursos en internet, blogs, videos, educacionales, videos que te dicen cómo y te explican paso por paso cómo hacer las cosas. De hecho, esto que estamos haciendo nosotros es precisamente eso. Una fuente donde tú puedes allegarte los recursos que necesitas para poder seguir creciendo y poder desarrollarte y tener una mente más abierta y más flexible. Como dicen a veces, pensar fuera de la caja es un gran recurso. Sí, en esos momentos estás rodeado de información. Tienes que ser también selectivo con la información que recibes, de quién aprendes, de quién no. Yo lo que te recomiendo es que busques personas que han logrado ciertos resultados en su vida que tú quieras alcanzar y que empieces a seguir sus pasos, que busques sus libros, que veas si tienen un blog donde ellos escriben, un podcast, si ellos transmiten videos como nosotros y sigue a esas personas, aprende de ellos y continúa creciendo. Correcto. También las personas que te rodean, aprovecha esa fuente real de recursos. Muchas veces los gerentes que están más arriba que tú o las personas que dirigen un grupo más grande que tú son un ejemplo perfecto para ir viendo por qué funcionan bien, por qué la gente los respalda, por qué la gente los respeta, cómo le hablan a las otras personas, qué tantas veces están ellos ahí abiertos a la comunicación y tienen una mentalidad de puerta abierta. Tal vez estoy en una oficina, pero mi puerta está abierta. Cualquier situación, cualquier cosa que te incomode, por favor, ven y platicamos. Así es. Vamos a pasar entonces al paso número dos, que es Reconoce cuando alguien más tiene la razón. Nunca sabes si un miembro de tu equipo o alguien de tus colaboradores puede llegar a tener esa gran idea que va a revolucionar el proyecto. Y si tú te cierras a que nada más tú sabes cómo funcionan las cosas, a que nada más tú tienes la estrategia que todos vamos a seguir, te estás perdiendo de maravillosas ideas que ellos pueden tener. Recuerda que cuando muchas mentes se juntan a trabajar en equipo, surge una mente, lo que le llaman mente maestra. Entonces ahí es cuando las ideas se fusionan y resulta algo mucho mejor de lo que tú solo con tu limitada mente puedes llegar a tener. Correcto. Y recuerda que ya hablamos en el punto anterior, en el video anterior, perdón, que darle el reconocimiento necesario a las personas que colaboran con esas ideas es muy importante. Eso les va a ellos a dar la apertura para seguir aportando, para darte lo mejor de ellos. Y el que tú des un pequeño reconocimiento no te hace menos valioso, al contrario, te hace un líder más fuerte. Sí, además, imagínate que yo estoy trabajando en un proyecto en colaboración contigo y tú me reconoces a mí, todas las ideas que yo tengo, reconoces mi trabajo, reconoces cuando tengo razón y a mí me van a hacer ese deseo de seguir apoyándote, de comprometerme, comprometerme contigo, dar lo mejor de mí para que ese proyecto dé resultados. Y tú vas a ver reflejados esos resultados en base a buscar el beneficio de todos, porque cuando buscas nada más tu beneficio propio, terminas perdiendo. Recuerda que si hay errores, fallas o situaciones que no se lograron o metas que no se alcanzaron por parte del departamento, es muy recomendable que uses la palabra yo. Y cuando haya triunfos y cuando haya cosas que celebrar, grandes metas, siempre vas a tratar de utilizar la palabra nosotros. Así es. Compártenos el paso número tres, Víctor, ¿cuál sería? Claro que sí, rodéate de personas más especializadas que tú. Es decir, si tú, por ejemplo, eres un administrador, quieres tener un buen contador en tu equipo. Si estás trabajando en diseños de productos, quieres tener un buen ingeniero en tu equipo. Quieres buscar la gente que tenga esas habilidades que te van a complementar y que van a poder hacer que tu equipo sea más fuerte y logre los objetivos a lograr. Y sobre todo busca personas que sean creativas, que tengan esa disposición a colaborar y a dar lo mejor de sí, porque a lo mejor puedes encontrarte el mejor contador o una persona muy especializada que sabe mucho y no está dispuesta ni a compartir poquito de lo que sabe. Es una persona cerrada, no le gusta colaborar, siente envidia de que a ti te vaya mejor o a que a tus compañeros le vaya mejor. Entonces trata de formar un equipo ganador y para eso tienes que buscar personas que tengan la actitud adecuada. Adecuada, así es. Recuerda que del 100% de lo que te sucede, el 90% son las cosas que tú no puedes controlar y el 10% es la actitud que tú tomas con lo que sucede. Y de ahí que una actitud de trabajo colaborativa, de empeño, de ánimo, incluso recuerda que como líder tú tienes esa obligación de alentar al equipo, de decirles que van bien, de fomentar y esparcir la idea de qué es lo que se está logrando y darle reconocimiento a todos para que haya más ánimo para avanzar. Sí, porque sin importar las circunstancias en que esté mi proyecto, yo de cada 10 cosas malas que suceden, 9 yo las puedo corregir con mi actitud, ¿verdad, Víctor? Y eso es lo importante, que cuides mucho tu actitud y que busques personas que tengan esa actitud y que fomentes también en tu equipo. Y de ahí viene lo que hemos platicado ya anteriormente, pero que queremos recalcar en este punto. Queremos que quede muy, muy bien cimentado. Es tú no eres un producto terminado. El día que tú te definas a ti mismo como ya llegué, ya lo logré, ese día vas a empezar a quedarte atrás porque la corriente y la competencia es muy fuerte. Hay que crecer, hay que trabajar en tus habilidades, tanto como líder, como ser humano, como persona y como parte de un equipo, como colaborador. Crece, pero nunca te sientas un producto terminado. Hasta el día de tu muerte vas a seguir creciendo como ser humano y esa es la maravilla de la vida. Muchas gracias por tu atención. Eso fue todo por este video, por esta clave número 6. Esperamos que te sea de mucho valor, que la lleves a la práctica y que veas el resultado. Y después vienes y nos platicas cómo te ha ido. Coméntanos aquí cómo has aplicado todas estas técnicas y qué resultados has visto. Mi nombre es Víctor Toscano. Yo soy Víctor Pérez y si consideras valiosos estos videos, por favor, compártelos con las personas alrededor de ti y si de alguna manera podemos mejorarlo, déjanoslo saber. Creemos tu retroalimentación. Sí, creemos tus comentarios y que no te quedes callado. Compárdenos tu opinión, cualquier cosa que nos quieras compartir. Nos vemos la siguiente semana con la próxima clave de liderazgo y volviendo un poco a la pregunta del inicio. A fin de cuentas, ¿qué es mejor? Que tú seas el más inteligente de tu equipo o el menos inteligente. Lo que yo sí te digo es que si tú te rodeas de gente muy inteligente, muy especializada, estás siendo un líder muy inteligente.